¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi favorito... ...y el favorito de Kepijuna. Bueno, este no quizás exactamente tiene un favorito, pero... ...es de los que más me gusten. A mí también, a mí. Que hay tanto en mi samurai guardia que no tengo un favorito realmente. Pero es que este está enamorado de más a mí en los dos juegos. Subtitulado de EMAS Para poder hacer esta enfermedad, ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular! Acabamos de reconocer la guitarra más resistente del tonero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tambol y Tavua! ¡Tambol y Tavua! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, fuck. ¡Tamito no te da! ¡Tamito no te da! ¡Tamito no te da! ¡Tamito no te da! ¡No te da! ¡No te da! ¡Tenido! 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 ¡Tú veros cerca posible! ¡No he intentado un rodeo por aquí! ¡Tenido! ¡No me falta nada! ¡Tenido! 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 y 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